Hoy me encuentro en mi picunio, en mi cuna, en mi epicentro. Hoy estamos celebrando el día 20 de julio, el día de la independencia de Colombia. Estoy con Matías, que es más conocido que yo. Entonces hoy quiero ante todo, coger y preguntarle a la gente que realmente, que tan independientes somos. Y si no lo somos, que nos falta para ser realmente independientes. Entonces quiero que me acompañen hoy, quiero que hagamos un recorrido que sea muy chévere y muy especial. Entonces acompáñenme y la vamos a pasar muy rico. Colombia después de 210 años, aún mantiene mucha dependencia. La independencia en Colombia es relativamente formal. Esperamos que con los aires que trae el nuevo gobierno, podamos comenzar a trabajar nuevos caminos de independencia. ¿Qué significa independencia? Significa tener capacidad de interlocutar, no como subordinados con organismos internacionales, con empresas multinacionales, con la banca financiera internacional, sino que tengamos una mayor capacidad de empoderar a nuestras empresas, empoderar a nuestros colectivos, empoderar a nuestra ciudadanía y sobre todo a formar a nuestra gente. Para que tengan espíritu crítico y pensamiento crítico en la relación que nos haga más independientes y menos dependientes. ¿Qué respuesta tan completa y elocuente la que dio el Señor? Realmente me imagino que es profesor, me identifico con el hombre. Yo como economista realmente le vi mucha coherencia. Colombia no es independiente porque simple y llanamente los gobiernos que tiene este país y la gente en sí, votan por un gobierno sinceramente no responsable. Para que este país cambie y la independencia se dé, es darle a Colombia un fruto y un progreso abierto. Cerrar las estrategias de sacarle al partido venezolano de este país para que el país se arregle. ¿Qué es lo que hay que cambiarle? Cambiarle a este gobierno la independencia. Si para el colombiano en otros países hay ley de estrategia para humillarlo en las cárceles, aquí en Colombia debe haber lo mismo para los extranjeros. Cárcel para ellos cuando cometen delitos como homicidios, hurtos. Pero aquí al venezolano y al extranjero lo limitan a que cometa un delito y a los 10 minutos un juez de la República le diga no, váyase porque para usted no representa ningún daño en nuestro país. Esa es la independencia en nuestro país, no la existe. Todas las personas tienen un concepto diferente de independencia y muchas de ellas se reflejan en la mayor molestia que más afecta a la sociedad. La percepción mía es que la independencia de Colombia por la situación geográfica donde está ubicada en el contexto de Suramérica, Centroamérica, Centroamérica, inclusive Norteamérica es clave porque si nosotros nos apropiamos, nos empoderamos de nuestro país y podemos ser una potencia inclusive mayor que Estados Unidos y que Rusia. Miren mis amigos, aquí queda Terraza Paster, Terraza Paster fue fundada, es más, yo vi cuando colocaron las palmitas, eso venían en unos camiones, unas tractumulas. En fin 1987 colocaron estas palmitas, yo las vi cuando las sembraron. Lastimosamente este centro comercial comenzó muy bien, comenzó muy bacano y todo, pero con el tiempo se volvió un hueco de drogas y problemas, muy tristemente. Se harán como discotequitas, tabernitas y todo se cuento y se dañó completamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Karina, soy venezolana y bueno, voy a dar mi opinión. Sí, voy a dar mi opinión este día 20 de julio sobre la independencia de Colombia, pues me parece que todavía hay una pequeña dependencia, pero digamos socioculturalmente hablando y con respecto a la ciudadanía, pues también siento que hace falta, o sea, tomando la independencia como un pensamiento, hace falta abrir mucho más las mentes, pero en palabras generales, como referencia de Venezuela, siento que hay una independencia mucho más grande que la que nosotros tenemos y así lo veo. En 1973, el edificio Avianca, el piso 14, había un almacenamiento de tapetes, gasolina y una cantidad de elementos muy inflamables y se generó un incendio que se vio por toda Bogotá, fue algo impresionante. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de esta historia, pero no se pierdan la próxima que precisamente va a ser en este edificio, el edificio Colpátria. ¡Gracias!